La milicia llegó a Oaxaca, la exposición Fuerzas Armadas, pasión por servir a México se encuentra aquí en el Bosque del Tequio de Santa Cruz, Jocotlán estará disponible hasta el próximo 12 de agosto fecha en la que todos los oaxaqueños del estado, de la capital y de zonas conurbanas podrán conocer un poco más acerca de las Fuerzas Armadas de la República Muy buenos días, soy el Capitán Antonio Aguilero Hernández, vocero de la 28 Zona Militar y les doy la más cordial bienvenida a la exposición Fuerzas Armadas, pasión por servir a México es una exposición integrada por personal del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina y estamos ubicados aquí en el Parque del Tequio estaremos aquí con esta exposición, estamos desde el día 13 de julio y estaremos hasta el día 12 de agosto los invitamos a que vengan, a que asistan en plan familiar la verdad las instalaciones están muy amplias, tenemos muy buenas muestras de lo que es nuestro material nuestro personal, el equipo que contamos para la defensa y seguridad de la nación esta exposición abre diariamente de 9 de la mañana a 18 horas ya lo dijo el Capitán, así que no hay pretexto para no venir a esta fascinante exposición en la que convertirse en integrante de las Fuerzas Armadas, al menos por un día será posible en cualquiera de los stands, a través de los que los secretos de la milicia estarán al alcance de todos, tanques, homebis, paracaídas, aviones o helicópteros todos estos artefactos están a la vista de los visitantes que también podrán sorprenderse con áreas como la de adiestramiento equino, la tirolesa, el rapel, el hospital móvil y la que más atrae la atención de los visitantes, la unidad de adiestramiento canino nos encontramos aquí con Melón, uno de los caninos raza pastor belga utilizado para la desarticulación de artefactos explosivos por las Fuerzas Armadas lleva ya 8 años en el servicio y siempre ha prestado su habilidad y sus instintos para la desactivación de artefactos explosivos además de esta labor, la unidad canina recibe capacitación para otras actividades como la detección de drogas en aeropuertos, el rastreo de sustancias tóxicas o el ataque en defensa de su acompañante junto a quien integra lo que se conoce en el lenguaje militar o policíaco como binomio esta pareja humano-perro trabaja en estrecha coordinación en distintas tareas y precisamente para poder llevar a cabo estas tareas especiales los elementos de las Fuerzas Armadas echan mano de equipo sorprendente visto solo en películas esta mochila es una mochila táctica en la cual el soldado de transmisiones lleva lo que es su equipo de radio lleva tanto baterías, celdas solares, un recargador, generador de mano lo que en donde no se puede utilizar ni la celda ni el recargador de luz es donde entra así como su equipo de campaña, lo que son ánforas, platos, cobijas para cubrir necesidades básicas de un soldado increíble ¿no? pues esta mochila es solo uno de tantos gadgets con los que el ejército y la marina trabajan aunque tienen usos específicos la tecnología que exhiben estos artefactos y su capacidad de adaptación para diversas tareas abren más posibilidades de incursionar en otras áreas de trabajo y si no me creen chequen nada más este robot Packbot de última generación super equipado pero si de equipos hablamos es justamente eso lo que se necesita para poder manipular un paracaídas ya que para su doblez y montaje sobre el paracaidista se requiere la participación de varios elementos esto debido a que las dimensiones de este artefacto rondan los 15 metros de largo lo vamos a tener en mesas como estas vamos a inspeccionar cada uno de sus componentes para preparar nuestro material para realizar el doblado en este momento lo que estamos haciendo es preparar el material verificar que cada uno de sus componentes estén en buenas condiciones y verificar que el paracaídas no se encuentre enredado en las cuerdas de suspensión que tenemos en la parte de abajo a continuación vamos a ver el proceso de doblado del paracaídas una vez que el paracaídas principal ha sido inspeccionado ya previamente por el doblador número 3 el doblador número 3 va a verificar que el paracaídas no se encuentre con alteración alguna y él va a realizar el doblado de sus 15 gajos del lado derecho y yo voy a realizar lo mismo, el mismo procedimiento del lado izquierdo ya lo saben, así como nosotros que anduvimos dándonos una vuelta por esta expo que estará disponible hasta el 12 de agosto ustedes también láncense al bosque del tequio y vivan la experiencia de las fuerzas armadas y su pasión por servir a México Bajo fusiles de asalto, valentía patrullando en el comando casco, pechera y capuncha de la cadena son escuadones, soldados de la marina honor y libertad bajo fusiles de asalto valentía patrullando en el comando radios, granadas y balón de sobra al grito de guerra los cañones se detonan han caído soldados por balas enemigas pelearon por su patria, su bandera y familia sangre guerrera y guerrera mi raza fuerzas especiales al mando de la brigada como la piedad